El PSOE ha denunciado al Partido Popular ante la Junta Electoral por considerar que ha realizado un uso partidista del contrato firmado entre Pemes, la petrolera mexicana, con Navantia y Barreras para la construcción de dos floteles. Una firma de un contrato que se realizaba, como recordarán todos ustedes, la semana pasada en el Pazo de Rashoy y que presidía esa firma el presidente de la Junta, Alberto Núñez. Con la respuesta de los populares no se han hecho esperar. Dicen desde la Secretaría Provincial del Partido Popular, Diego Calvo, que los populares sí que trabajan por el sector naval y que han conseguido un contrato frente a los cinco años de parálisis sin nuevo contrato realizado por el Gobierno socialista. Buenas noches, hoy es lunes 24 de septiembre. Los partidos políticos comienzan ya a calentar motores de cara a las próximas elecciones autonómicas. La cita el 21 de octubre. A pesar de ello, en esta última semana de septiembre iremos conociendo más candidatos y más detalles de los programas electorales. En esta jornada de lunes tenemos otras noticias que contarles. En titulares se las presentamos. El PP presenta a sus diputados por la comarca bajo la unidad, la ilusión y la responsabilidad. Los populares quieren gobernar Galicia cuatro años más. El Consejo de Ferrol Azcúdica oficina de planeamiento en la redacción del Plan Especial de Ferrol Bello. Este documento permitirá la rehabilitación con el crecimiento poblacional, comercial y de servicios. Trabajadores de Poligal se concentran delante del Consejo de Narón para denunciar los recortes que pretende llevar a cabo la empresa. El Gobierno local aprobará una declaración institucional de apoyo a la plantilla. El Partido Socialista ha denunciado al Partido Popular ante la Junta Electoral por lo que considera una utilización partidista del Gobierno gallego sobre la firma realizada la semana pasada entre Pemes, la cuarta petrolera más importante del mundo, con Navantia y también el astillero de barreras para construir, ya lo saben todos ustedes, dos floteles, dos barcos, hoteles, uno de ellos en la ría de Ferrolí por presentar al presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijo, que se encargó de presidir ese acto como el máximo artífice de esa gestión. Desde las filas populares no se ha hecho esperar la respuesta. El secretario provincial del Partido Popular, Diego Calvo, afirma que el Partido Popular apuesta por el sector naval y que en esta situación han conseguido un importante contrato, aunque matiza que no es suficiente frente a los cinco años de inactividad del PSOE. Ante la Junta Electoral ha llegado la firma del contrato de dos floteles encargados por Pemex, a Navantia y a Barreras. Los socialistas consideran que la Junta de Galicia ha infringido la ley de régimen electoral general que regula la publicidad institucional con esta firma. El PSOE critica que se divulgara en la página web de la Junta el discurso del presidente sobre este contrato y que se facilitara foto y vídeo del acto celebrado la semana pasada en el Pazo de Rashói, en Santiago. Desde las filas socialistas puntualizan que cualquier contrato que suponga puestos de trabajo beneficia a Galicia y contará su respaldo, pero aseguran que se ha hecho con fines electoralistas. El secretario provincial del Partido Popular de Galicia, Diego Calvo, le recordó al PSOE que en Navantia llevaba cinco años sin nuevos contratos. Creo que si en la comarca de Ferrola hay alguien que tiene que estar callado acerca del sector naval es el Partido Socialista. En los últimos cinco años no han sido incapaces de conseguir un contrato para Navantia, llegando a una situación casi de ahogo, casi de defunción total de este sector. Desde el PP defienden la gestión de Feijua al frente de este contrato y aseguran que seguirán defendiendo los intereses del naval. Yo me pregunto si el PSOE querría que el PP hiciese lo mismo que hicieron ellos cuando estaban en el gobierno. Es decir, nada. Yo me pregunto si el PSOE lo que quería es que no se firmara el acuerdo con Pemex, para que el sector naval cerrase definitivamente. Y el Partido Popular ha presentado hoy a los diputados que van a representar nuestra comarca. Serán cuatro, tres hombres y una mujer. Repite Natalia Barros y los ha presentado bajo la unidad, la ilusión y la responsabilidad. Dicen los populares que su partido no hay lugar para personalismos y piden cuatro años más para poder gobernar Galicia. Faltan diez días para el pistoletazo de salida de las elecciones autonómicas con la tradicional pegada de carteles, pero los partidos políticos ya calientan motores. El PP ha presentado hoy a los diputados por nuestra comarca, que nos representarán en el Parlamento. Miguel Tellado en el número 4, Hipólito Fariñas en el 13, Natalia Barros, que repite y lo hace en el 18, y Luis Rubido y Domingo de Deus, concejales en Cedeira y Mugardo, respectivamente, completan la lista de los suplentes. El secretario provincial del PP, Diego Calvo, afirmó que se trata de una candidatura que una experiencia y juventud, y que todos sus integrantes tienen en común sus ganas de trabajar por Galicia. Miguel Tellado destacó la normalidad a la hora de configurar las listas, sin personalismos, y avanzó que el PP hará una campaña limpia. Nosotros vamos a hacer una campaña limpia, una campaña seria, y que se va a basar en las ideas y en las propuestas. El objetivo del Partido Popular no es otro que encontrar la senda del crecimiento económico y la generación de empleo. Hipólito Fariñas afirmó que el PP cuenta con un piloto experto para ganar la carrera. Creemos que nos non estamos en disposición, os galegos, de entregarle un Fórmula 1 a un piloto inexperto coa L detrás, que non presenta, nin acredita, ninguna experiencia, ao revés do que presenta un proxecto único, con un candidato único, con un programa único, y con un interés único, que se chama Galicia y os galegos. Natalia Barros, que repite de nuevo la lista, aseguró que trabajará con un proxecto único y serio para salir de la crisis. Por su parte, Domingo de Deus dio las gracias a la dirección del partido por permitirle formar parte de esta candidatura, representando a Mugardos. Y en página municipal, el Consello de Ferrol ha adjudicado a la empresa Oficina de Planeamiento S a la redacción del plan especial de Ferrol Bello. La adjudicataria tendrá 14 meses para redatar este importante documento que deberá entrar en vigor en el año 2014. A través de este documento se pretende llevar a cabo y potenciar la rehabilitación, pero también controlar el crecimiento, tanto comercial como poblacional, en un barrio, en el de Ferrol Bello, declarado BIC Bien de Interés Cultural por la Dirección General de Patrimonio de la Junta. Entre cuatro empresas ha elegido el Gobierno local a la adjudicataria para la redacción del plan especial de Ferrol Bello. Oficina de Planeamiento S a se encargará de redactar este documento en el plazo de 14 meses y para ello contará con un presupuesto de 150.000 euros, ya que presentó una baja de 45.000. Esta empresa se ocupará de los trabajos de planificación orientados a proteger y favorecer un crecimiento ordenado y sostenible en Ferrol Bello, un barrio catalogado como BIC Bien de Interés Cultural por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta. Desde Urbanismo recuerdan que el plan especial y protección de rehabilitación es uno de los compromisos del Gobierno local e insisten en la importancia que tiene su aplicación para el futuro de la ciudad, ya que permitirá la conservación y crecimiento en este espacio histórico. Y hasta el miércoles de esta semana se va a mantener abierto el plazo para poder inscribirse en el programa de atención, apoyo y formación dirigido a cuidadores no profesionales de personas dependientes. Se trata de una iniciativa que está financiada a través del Plan Urban con fondos europeos y que pretende ayudar a este colectivo de población. Y recuerden todos ustedes que los beneficiarios serán esas personas, cuidadores no profesionales, de personas dependientes que vivan en los ámbitos de actuación del Plan Urban, que son Canido, Ferrol Bello y Magdalena. El plazo para inscribirse en el programa de atención, apoyo y formación dirigido a cuidadores no profesionales, enmarcado en el Plan Urban, se mantiene abierto hasta el miércoles. El número de plazas ofertadas es de 12, por lo que las personas interesadas en participar en esta iniciativa formativa deberán anotarse en la Casa Solidaria. Este programa está destinado a personas de los barrios de Ferrol Bello, Canido y La Magdalena, que cuiden de personas dependientes en sus hogares. El objetivo es facilitar conocimientos básicos a las personas cuidadoras no profesionales para mejorar los cuidados sociosanitarios de las personas en situación de dependencia y dotarlos de técnicas y estrategias para potenciar el autocuidado personal. El programa se desarrollará a partir del 1 de octubre en la Casa Solidaria y tendrá una duración de 60 horas. Terminará en el mes de diciembre y se impartirá en tres sesiones semanales de dos horas de duración. Y el Plan Urban no solamente permite desarrollar acciones formativas como esta, que está dedicada, como decimos, a cuidadores no profesionales de personas dependientes, sino también llevar a cabo importantes actuaciones urbanísticas, como por ejemplo las que hemos visto en el crucero de Canido. Nos quedamos en este barrio porque para mejorar sobre todo la conexión con Ferrol Bello se va a llevar a cabo una importante actuación en la calle Máximo Ramos y Estrella. Dos mejoras importantes que están presupuestadas en algo más de 376.000 euros. El Consejo última la licitación de dos nuevas actuaciones de mejora del espacio urbano en el barrio de Canido, que ejecutará el Gobierno municipal que preside José Manuel Rey Varela. Se trata de las obras de apertura de la calle Máximo Ramos y de la reurbanización de la calle Estrella. Dos actuaciones que se enmarcan en el Plan Urban y que la Administración Ferrolana licitará por un presupuesto base que en su conjunto supondrá una inversión superior a los 376.500 euros, casi 192.000 para mejorar la conexión de Canido con Ferrol Bello y la Magdalena y cerca de 185.000 para reacondicionar la calle Estrella. La semana pasada el Ejecutivo Ferrolano daba luz verde a la contratación y a los pliegos de cláusulas de estas nuevas actuaciones. Las obras en Máximo Ramos permitirán una mayor permeabilidad en el tránsito de vehículos y personas entre los barrios históricos y su tiempo de ejecución es de cinco meses, el mismo tiempo previsto para la reurbanización de la calle Estrella. Unas tareas que dotarán al viario de aceras más anchas permitirán renovar el pavimento y también completar las redes de servicios básicos. Tres días de trabajos en las bateas y dos de tareas de regeneración de la ría a la semana. Esta es la propuesta que han realizado los positos tanto de Ferrol como de Barallobre a la Junta de Galicia. Una propuesta que todavía no ha obtenido la respuesta que ellos consideran que es necesaria para este colectivo. Afirman los mariscadores que de lo contrario comenzarán una serie de actos reivindicativos entre los cuales no descartan boicotear algunos de los actos electorales del Partido Popular en nuestra ciudad. Los mariscadores de Ferrol y Barallobre se reunirán esta semana en asamblea para decidir si finalmente los integrantes de ambas cofradías se manifiestan en los actos de precampaña que organice en la comarca el Partido Popular. Es la alternativa que consideran más adecuada en estos momentos para hacerse escuchar ante la Junta, como ya han hecho otros sectores. Como ellos no nos contestan y entonces haremos como hace todos los colectivos que están saliendo a la calle y empezar a protestar y a ver si por lo menos de una manera u otra nos contestan o nos dan una solución, porque hasta ahora no nos están dando nada de soluciones, nos están dando largas, 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 pero no nos contestan. La deuda actual de la cofradía ferrolana asciende a 500.000 euros, aunque hasta el momento el pósito estaba cumpliendo con los pagos. Los escasos resultados de la batea instalada por el gobierno gallego, la toxina que afecta buena parte del producto y el bajo precio del marisco en el mercado ha hecho que esté en peligro la viabilidad económica de la entidad y las soluciones de la Junta no convencen a los trabajadores. La única solución que ellos nos dan es trabajar tres días a coger mayores kilos de almeja, mayor producción, lo que pasa que no lo vemos viable, porque si jueves y viernes antes estamos sacando 3.000 kilos y tenemos unos precios bajísimos de 5-4 euros, incluso ya bajó a 3, si ahora sacamos 5.000 kilos el viernes y el jueves perdemos todo el mercado, ese marisco pasará un euro, euro y poco. El patrón mayor de ferrol reconoce que el saneamiento de la ría es fundamental, pero que en la actual situación se hará imposible esperar hasta 2015 si no surgen alternativas.